¡Suscríbete al canal! Lo decidimos hacer así en esta ocasión y esperemos que lo disfruten, se rían y ustedes también puedan decir su propia opinión en el Guasón. Así que empieza esto, acción. Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Y ahí, oh, ya tenemos cosas nuevas. Vamos a hablar de la película de la semana. Perfecto, ya terminamos con las noticias. Ahí vienen, pues la película que hemos estado hablando todas las semanas. La película que siempre la teníamos en el título. Pues sí. Alcín se estrenó. Guasón. Y te voy a decir, querido amigo, que yo sí pienso que es la película del año. No pienso que sea la mejor película del año, la mejor. No sé, es que mira, ya mi crítica, de hecho, ya se subió hace unos minutos y ya tiene más de 100 mil visitas. Pero, pero, y si es mi película mejor calificada del año. Cada vez que la pienso más, cada vez me gusta más, más, más. No pienso que sea la mejor del año. Pienso que sí es la película del año. Es que no sé, es que no sé. Por ejemplo, mi película favorita creo que sigue siendo Ready or Not. Pero Guasón sé que a lo mejor va a tener más impacto. Y que sí siento que va a ser una de las películas. Siento que sí estamos ante una de las películas que se van a convertir en la historia. Y sé que puedo decir eso bastante seguido. Pero yo siento que sí. Hasta Michael Moore dijo que es la mejor película de nuestra generación. No. Michael Moore dijo eso. Michael Moore dijo eso. Yo no, yo no, yo solo estoy diciendo las opiniones, soy infeliz. No, no, yo no, yo digo que no. Yo pienso que no. ¿Tú piensas que no? A mí, yo pienso que Joker es una buena película, muy buena película. Es que sí, es una muy buena película. Tiene fallos en el guión. Absolutamente, absolutamente. Tiene muchos, y muchos, a mí se me hace que tiene muchos fallos en el guión. A ver, a ver, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los fallos? Según tú. Porque yo tengo los míos. A ver. Yo siento, yo creo que. Ambos concordamos en eso de que lo malo de Guasón está en el guión. Y ambos estamos de acuerdo en eso. Y te diré, creo que es lo único malo de la película. El guión y, pues, obviamente, la dirección, porque, pues, esto involucra, ¿no? Ok. Yo siento que... Este es Guasón, ¿no? Que presentan a este personaje que tiene problemas en su vida, ¿no? Tiene problemas en su vida. Y cada problema es una subtrama, ¿sí? Sí. Por ejemplo, tenemos lo de su mamá. Por cierto, spoilers, ¿eh? Ah, spoilers, sí, cierto, sí, cierto. Spoilers, spoilers. Tenemos lo de que su mamá, tenemos lo de, este, los Wayne, tenemos lo de que sus chistes no dan risa, lo de su trabajo. Tenemos varios subtramas, ¿no? Y a mí se me hace que están bien establecidas. Sin embargo, no creo que estén bien desarrolladas. Ahora, estos problemas son los porqués del desarrollo del personaje, ¿sí? Y estos problemas son los subtramas, ¿no? Los subtramas no tienen desarrollo, por ende, el desarrollo... Porque el personaje sí evoluciona, pero no se me hace creíble cuando las subtramas no tienen un buen desarrollo. Entonces, a mí la transformación del personaje no se me hace... Se me hace buena, porque sí se ve una evolución. No es así de repente, o sea, sí hay una evolución. Sí, 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 absolutamente. Pero no veo como que haya un factor cuando no hay un buen desarrollo de esas subtramas, ¿me entiendes? Te digo, el personaje sí siento que evolucione bien, va en la buena dirección, va evolucionando poco a poco, pero lo que lo debe hacer evolucionar no está bien establecido. Ese es mi pero de la película. Es que yo pienso algo similar. Es mi primer pero. Yo siento que las tramas... Bueno, el guión puede ser un poquito repetitivo con las tramas secundarias, porque yo siento que todo el guión es eso, como que varias tramas secundarias y varios momentos de la vida del Guasón donde le va mal, que sí, aporta muchísimo para ir construyendo a este personaje y justificar bien su transformación, porque literalmente le va mal en todo. Pero las cosas es que yo siento que está estructurado de una manera muy repetitiva, que hace que el guión en el primer y segundo acto sea exactamente lo mismo, porque yo lo veo así. Haz de cuenta. Ya estamos con la historia de un hombre triste. Son escenas tristes, tristes, tristes que sirven para reconstruir y sentir lástima por el personaje y luego que van hacia algo y luego que se regresan. Por ejemplo, escena triste que tiene que ver con el trabajo del Guasón y sientes que van a hablar más del trabajo y luego no. La película como que se distrae y se enamora ahora y cuando se enamora hay escena triste, escena triste, escena triste y luego salen malas cosas en el amor y luego eso se acaba y luego empieza otra vez. En lugar de seguir con eso, es como que empezamos algo nuevo. Ahora es con la mamá y es triste, 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 triste hasta que empezamos algo nuevo, que es ahora con lo de los Wayne. O sea, es muy así. Por eso siento que los primeros dos actos no están bien definidos. De hecho, yo no sé cuándo acaba uno y cuándo comienza el otro, sino porque son iguales, solo con diferentes personajes y diferentes cosas que le pasen, pero la estructura y cómo se van dando las cosas es la misma. Sí, están muy padres todas las escenas, están súper padres, me gustan todas las tramas, me gusta mucho la historia, pero sí es una manera repetitiva de mostrar las cosas. Sobre todo, mi problema que lo que decía en mi crítica es con Wayne, con los Wayne. Ese es mi problema con guión, porque siento que de todas las tramas, esa es la que más es la recurrente, porque es la que tiene que ver con la mamá, tiene que ver con el mensaje de la revolución, con el mensaje de los ricos, todo eso. Siento que la de los Wayne es la más importante, pero no tuvo su resolución para mí, porque la última vez que hablan Artur y Thomas Wayne es en el baño y ya no lo vuelven, ya nunca lo vuelven a ver hasta que matan a Thomas Wayne, que está bien, sí está bien que lo maten, y sí está bien, sí puedo estar ok con eso, con el que ese sea el final, pero siento que faltó un momento como que resolución entre ellos dos, porque para justificar todo lo que establecieron al comienzo de la película, siento que no se acaba, porque mira, mi interpretación es así, yo siento que por eso el guasón mata a Murray en la película, porque si te fijas, Murray y Thomas Wayne son igualitos, o sea, son igualitos, son exactamente lo mismo, son señores mayores que salen en televisión, que tienen mucho poder y que hablan, y que el guasón los admira de alguna manera, hasta el comienzo de la película se me hace muy cool, o sea, velo, quiere que Murray sea su papá, entonces ve a su papá en Murray, ve a Thomas Wayne en Murray, y siento que por eso lo mata, que cuando lo mata, no está matando a Murray en su cabeza, sino que está matando a Thomas Wayne, eso está muy cool y se me hace muy profundo y muy padre, pero al mismo tiempo, no siento que la... No tiene buen desarrollo lo de Thomas Wayne. Ándale, porque de la nada, sí está muy padre esa conclusión para la mentalidad que el guasón tiene hacia su papá, el tema de papás en la película de paternidad en busca de, porque ve a su papá en Thomas Wayne y ve a su papá en Murray, y por eso lo termina matando, yo creo, y eso se me hace súper cool, velo, son exactamente la misma persona, pero yo siento que Thomas Wayne queda olvidado, y que al final es como que, ah, sí, aquí está Thomas Wayne, pum, hay que matarlo, para como lo establecen en toda la película, yo siento que faltó algo más, que sí está padre, que sea que porque el guasón inspiró a alguien a matarlo, y que eso como que más o menos completa el círculo, pero yo siento que no es suficiente, yo siento que faltó algo más entre ellos dos, como que para darle finalidad a esa trama, que siento yo, que de lo que no tiene que ver el guasón, sino con la gente que interactúa, esa era la más importante y la más grande, y de tu cuenta, todas esas tramas nomás se van acabando a través de la película, la de Sassy Beats, la de Sophie, simplemente se acaba, la de la mamá simplemente la mata y se acaba, la del trabajo simplemente mata a Randall y se acaba, o sea, si son pequeños cambios que van construyendo al cambio del guasón, al final de cuentas es un análisis de personaje, y eso está cool. Es que yo siento que lo de Thomas Wayne debió haber sido la trama principal, y lo dejaron como subtrama. Es que siento que en parte es como que la trama principal de una película que se dedica solamente a analizar a un personaje, y que esa es la trama principal, pero que no la terminan, simplemente se va más por el análisis a personaje. Ahora, pero la ventaja es que estoy hablando de mi único problema con la película, porque aparte del guión y aparte de los Wayne, yo no tengo problemas con esta película, porque sí está muy buena. Es que yo tengo problemas nada más con el guión, y son varias cosas. Por ejemplo, ahora, la otra vez platicamos lo de los sueños, ya es que tienes tus sueños o... Yo no tenía problema hasta que me recordé el sueño este con esta... ¿Cómo se llama la de Atlanta? Sassy Beats. ¿Con Sassy Beats? Sí, con ella. La vecina, la vecina. Ok, con la vecina, que tiene un sueño de ella. yo me pregunto, ¿en qué aporta? ¿Cuál? ¿Cuál sueño? Eso de que todo fue falso, de que en realidad no fue... Es que ese es el punto. Si quitas eso de la película, si quitas eso de Sassy Beats en la película, no pasa nada. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio más que en la mentalidad del guasón. Y siento que eso es la película. Siento que solamente es ese personaje. Pero es que te voy a comparar con otro sueño que sí me gustó y fue el que mencionaste. Ajá. Cuando esté en el cuarto y se imagina que esté en el show. Ah, al comienzo. Con Robert De Niro. Ese sueño se me hace muy bueno. Porque te comunica muchas cosas sobre este personaje. Es que siento que también, también, Sassy Beats también te comunica mucho este personaje. Pero... Es que te comunica. Te comunica la mentalidad de esta persona que quiere enamorarse, que se siente solo, que se enamoró y todo está en su cabeza. O sea, que él solo está tan dañado y tan loco para imaginarse que esté en una relación porque no tiene amor y no tiene a nadie que lo trate bien y no tiene... O sea, crees que tiene un apoyito, pero no es así. O sea, no tiene absolutamente a nadie y se imagina que tiene a alguien, pero no tiene a nadie. Sirve para establecer al personaje. Exactamente lo que tú dices de apoyo no sirve para establecer algo de la película para contarte algo. Solamente sirve para exponer más del personaje. Ok. O sea, sí, o sea, te digo, ajá, nomás pone para exhibir, para poner más del personaje, pero no creo que, no siento que esté dando información del personaje. Yo siento que sí, yo siento que te habla mucho de lo que el personaje quiere y de lo que como que le gustaría, o sea, quiere tener a alguien en el mundo, se puede enamorar, quiere ser una buena persona, tiene sentimientos y tiene sueños como tú y como yo de querer estar feliz, de querer estar con compañía, de querer ser amado, pero no los puede tener, o sea, no tiene a nadie al final de cuentas, o sea, está tan fregado que tiene que imaginarse una relación entera para sentirse a gusto y cuando, y ni siquiera es como que él no busque, sino su enfermedad, hace que eso pase y luego pum, se da cuenta de que nada era real, o sea, eso, no olvides eso, él no lo controla, él piensa que es real y luego pum, se da cuenta de que no es real y se da cuenta de que nada de eso pasó. Imagínate, imagínate que tú con tu novia, imagínate que con Luisa nada hubiera sido real, o sea, te pones triste y te construye al, te destruiría un poquito y eso hablaría mucho de cómo te sientes tú, habla mucho de cómo se siente el personaje, más no aporta para nada en la película, sin embargo, la película es acerca de este personaje y por eso siento que no afecta tan horrible, sino que también te gusta ver eso. Pues sí, pero es que siento que no aporta nada y estoy como que perdiendo el tiempo viendo esa parte, ¿me entiendes? Es que para mí no es pérdida de tiempo, es que para mí no siento que sea pérdida de tiempo, te habla del personaje para mí, es que te aporta el personaje y la película es acerca de este personaje, porque no es acerca de las historias, es acerca del personaje. Pero es que cuando estamos hablando que nos faltó meter más de lo de Thomas Wayne, que nos faltó meter más argumento de este trama, que para mí sí era más importante, pero me estás metiendo una que no, o sea, que no aporta, para mí no aporta, yo siento que debiste haberle metido más tiempo, más páginas al guión sobre lo de Thomas Wayne. Yo también pienso lo mismo, yo también pienso lo mismo de Thomas Wayne. Porque todo el último termina básicamente en eso, ¿sí? Siento que lo de la vecina está muy aislado, o sea, es algo muy, muy aislado. Yo también pienso lo mismo, siento que, yo es lo que te decía, siento que muchas cosas están aisladas, que el trabajo, que su trabajo, que su mamá, que Thomas Wayne, que el enamoramiento, todo eso están muy aislados por su cuenta, que lo único que tienen en común es el guasón. Afortunadamente, la película es acerca del guasón, pero sí, por eso digo que el guión es muy parecido a los primeros dos actos, porque cuando ya todo se junta, como cuando ya todo tiene razón de estar, es hasta el tercer acto, que es donde ya se nota todo eso y ya todo tiene impacto. Pero mientras que los primeros dos actos son compilaciones de escenas tristes, pero que te dicen mucho del personaje, que construyen mucho del personaje, que lo hacen pasar mucho al personaje y que lo llevan eventualmente al tercer acto, o a la escena del show del Late Night, que se me hace la mejor escena en toda la película y que resulta en eso. Es una manera no convencional de contar una historia y a lo mejor un poquito torpe en algunos sentidos, pero aún así siento que sí, es un logro bastante grande a mi parecer. ¿Qué es un logro? ¿Cómo lograron construir la historia? Es que, hace cuenta, decía esto en mi review, que a pesar de que los personajes tienen bien poquita participación, los que no son el guasón, sino la gente a su alrededor, todos tienen bien poquita participación, pero si te fijas, todos tienen marca en él, todos tienen marca en Arthur y todos son esenciales para el cambio de Arthur, de que todos a mí se me hacen muy reconocibles, de que Murray, Thomas Wayne, la mamá, está Sophie, todos se me hacen muy importantes para el guasón, a lo mejor no para la película en general, pero para el guasón sí. Yo concuerdo, o sea, concuerdo contigo, pero siento que la película no logra hacerlo bien. Es que yo siento que sí, yo siento que sí. Cuando la película dice, cuando te digo, tiene una buena historia, es porque tiene buenas intenciones y estableció las cosas bien, pero no la supo desarrollar totalmente, no creo que esté malo, simplemente no, no lo hizo apropiadamente. Es que para mí, yo no lo veo como el elenco de la película, sino las personas en la vida de Arthur. No, 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 exactamente. Ve Good Time, la de Good Time, la de los ángeles. Ah, sí, me dijiste que pasan de personaje en personaje. Pasan de personaje en personaje, pero está muy bien manejado, es un viaje, ¿me entiendes? Y hubiera estado genial que con Joker hubiera sido un viaje similar, pero no lo es. Es que, por ejemplo, también tenemos... Es diferente. Sí te entiendo, por ejemplo, también algo como el gran Lebowski, que es de que se topa con un montón de personajes que no tienen nada que ver, por ejemplo, el detective que nunca vuelve a aparecer, que nomás está en una escena. Por ejemplo, eso a mí no me gustó, a mí no me gusta el gran Lebowski por eso mismo. Y aquí sí me gustó, porque siento que todos tienen un contacto más directo, a lo mejor no con la historia, pero sí que tienen un contacto directísimo y esencial con el personaje. Y yo por eso tengo problema con el mensaje de la película. Que yo siento que sí hay y tú sientes que no hay. Yo siento que no hay mensaje. Dilo, dilo, dilo. Para mí, o sea, yo siento que sí hay mensaje porque al final te lo ponen en la cara con el diálogo que hice el guasón, con las escenas de la revolución y todo el mundo está en su desmadre en Gótica, por eso. Pero no hay nada que me diga va a haber una revolución o un porqué habrá una revolución. Sí, a veces está lo de Thomas Wayne, a veces está esto, el otro, pero nada. O sea, está como que en contexto está ahí, ¿me entiendes? Como por ejemplo, Roma. Roma, por ejemplo, tiene esto, lo del aguilazo, ¿no? Que se va desarrollando poquito a poquito de fondo y nunca, pero nunca se convierte en el mensaje de la película. Eso hubiera estado apropiado para la película, pero forzaron el mensaje, siento que forzaron demasiado el mensaje. la película así no será la gran cosa, pero a mí me gusta mucho el mensaje de Watchmen. Watchmen tiene un mensaje muy similar al de Joker que siento que transmite mucho mejor porque todo está contextualizado y en Joker como que te lo quieren contextualizar pero al mismo tiempo te lo quieren poner como parte del guión, digo como parte de la historia principal y siento que no está funcionando porque o te lo contextualizan o me lo están poniendo como la historia principal, ¿me entiendes? Ahora, si me lo ponen como historia principal, pues entonces ya tendríamos lo de Thomas Wayne que es lo del papá, pero también lo de Thomas Wayne de los ricos y los pobres, entonces ya está como que está como que muy ya muy mezclado, ¿me entiendes? Yo creo que hubiera funcionado nomás como contexto. Es que mira, para mí con lo del mensaje yo siento que si está, yo siento que no solamente está en la escena al final del date show, sino que eso se me hace súper padre por eso mismo, como que porque lo dice, no es, no es sutil porque es súper obvia y súper en la cara el mensaje, te lo dice el mismísimo personaje principal con ya el maquillaje frente a toda una audiencia, literalmente lo está exponiendo, pero sabes, a mí no me molesta eso, sí, porque siento que a través de toda la película, por eso mismo que caminamos sin rumbo, todo eso sirve para demostrarte cómo se siente el personaje y cómo es que vive su vida y lo vemos a base de su perspectiva, o sea, él representa todos esos mensajes porque él no dice nada acerca de una revolución, él está fascinado porque él sea la cabeza de una revolución porque al final de cuentas es una persona que le tenemos mucha lástima y que está muy fregado, pero, pero, porque hay un enorme pero, él es bien arrogante y él quiere ser visto como un rey, quiere ser venerado y quiere ser gustado. O sea, pero estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que él sienta eso y lo diga, ok, no tengo problema que lo diga, pero no se ve reflejada en la película. Yo digo que sí, es que yo digo que sí, yo digo que en cada burrosa escena, en cada burrosa escena se ve, se ve reflejado. No, 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 pero es que me estás reflejando al personaje, me estás especificando que el personaje lo diga, pero ok, ok, que el personaje lo diga está justificado, lo acepto, digo que sí, pero lo que no veo justificado es el movimiento, ¿me entiendes? Sí, que él se agarre de este movimiento, ok, que él sea de tal manera, ok, que esas hacen sus razones para decirlo, ok, pero yo hablo del mensaje de la película. O sea, el movimiento de revolución, el movimiento de revolución, el movimiento de que como que tenemos ricos contra pobres. Sí, exacto, el mensaje que da el Guasón, yo ok, está bien, pero el mensaje que da la película, como película, el director, el guionista, lo que queden, yo no lo veo reflejado más que al final porque el Guasón lo dice. Es que yo no siento que el mensaje principal de la película, ni tampoco el guionista, sea lo de la revolución, yo siento que va algo tan simple como lo que dice el Guasón, yo siento que lo mismo que dice el Guasón es lo mismo que dice el guionista y que lo demás es solamente el contexto de la situación porque desde el comienzo de la película, el Guasón ya está. Y espera, 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 el comienzo de la película, el Guasón, por ejemplo, es algo que no analicé por completo, pero el Guasón al comienzo de la película ya está triste y es parte del viaje del personaje, o sea, el Guasón ve cómo abre la película, yo pensé que esa película iba a ser como que un punto de la transformación, ya es que cuando se está haciendo sonreír, yo pensé que se iba a ser un punto clave y es el comienzo de la película, el tipo ya está bien deprimido desde el comienzo y también te establecen que en Ciudad Gótica ya hay un clima político bien ambiguo porque muchos están de que sí, Thomas Wayne, pero la mayoría está de que no, es un asco, o sea, eso ya está establecido desde el comienzo, es como trata de verlo un poquito más allá porque hasta te dicen lo de que hay súper ratas en la ciudad, hay una huelga de basura y tú lo tomas como de que no, pues no pasa nada, pero honestamente todo eso es parte del contexto político, cultural que la película está sufriendo. sí, por eso te digo es como Roma, pero el problema es que al último, es que es como Roma, o sea, pero el problema es que a diferencia de Roma, aquí el contexto, o como Watchmen también, pero aquí el problema es que al último, esa revolución la quiere hacer parte de la trama, yo siento que la quiere hacer parte de la trama, porque pues ve cómo termina. Es que yo no lo veo como una imagen grande, yo lo veo como lo que significa para el personaje, para mí es eso, porque es todo, la película es todo un análisis de personaje y sí, el Guasón dice, no dice nada acerca de la revolución del Guasón, sí, él habla acerca de que oigan, hijos de su maldita madre, estamos siendo malos con nosotros mismos, porque el Guasón no solamente es abusado por los ricos, sino hasta también los pobres abusan de él, es como que este sujeto no pertenece a ningún lado, no solamente está la distinción de que ricos contra pobres, pobres contra ricos, sino de que este es todo el mundo contra este sujeto y el único lugar donde ya es, donde hace cuenta, déjame terminar esta idea, el Guasón, toda la película, lo único que quiere, lo que quiere el Guasón es pertenecer, para, en mi opinión, él es lo que quiere, porque quiere tener una familia, o quiere tener una novia, o quiere tener fama, o quiere tener conexión con las personas, quiere tener una conexión y quiere ser reconocido, sobre todo porque una parte de él es muy arrogante, es muy, muy egocéntrica y por eso baila y por eso se ve, él se ve a sí mismo como un rey, él es la figura más lastimosa y la más triste del mundo, pero se ve a sí mismo como un rey, o quiere ser un rey, y toda la película está tratando de conseguir eso, pertenecer, ya sea emocionalmente a algún lado o ya sea venerado porque es una figura importante para los demás, y siento que es eso, que nunca puede conectar, que siempre está fallando, que siempre está fallando con todos los aspectos de su vida hasta el final, donde por este contexto de la revolución política que él pudo haber inspirado, pero que en la película no se trata de eso, sino que hasta el final él toma su lugar como la cabecilla de esto sin saber que eso es lo que iba a pasar con él, él solamente quería, él estaba listo para matarse, pero donde ya se siente perteneciente, donde ya se siente reconocido, donde la gente ya lo ve, ya sabe que existe, que es lo que él dice, ya existo, es hasta el final con la revolución. pero es que me estás repitiendo literal todo, ¿me entiendes? Me estás repitiendo todo y es lo que te digo, está bien, la historia está bien, pero no siento que el guión haga muy buen trabajo plasmando todo eso. Es que yo siento que, yo siento que sí, yo siento mi problema es cómo está estructurado, pero yo siento que sí llegan a eso, yo siento que sí lo trabajan bien. porque para mí solamente es una película de la conexión de un hombre. Es que a mí, para mí falla la dirección en ese aspecto, en querer transmitir ese mensaje. ¿Según tú por qué falla? ¿Según tú por qué falla? Porque siento que lo está forzando, siento que está forzando ¿qué cosa fuerza? ¿Qué cosa fuerza? El mensaje, el mensaje de la película, no del personaje del guasón. ¿Qué, pero revolución o conexión? ¿O que la revolución es para ti el aspecto que falla de la película? El mensaje, lo de los ricos y los pobres, siento como que lo está queriendo mezclar mucho, pero también usar la película como justificación, ¿me entiendes? Es que siento que la película no es acerca de eso, no es acerca de la revolución, sino es acerca de lo que este hombre, lo que este hombre es donde pertenece. Ah, bueno, pues yo siento, ok, pues yo siento que la película al final trata de hacer eso. Es que no, ve, ve, el clímax no es la revolución, el clímax es el programa. Ve toda la pinche gente ahorita, toda la pinche gente ahorita está aquí. Toda la pinche gente, toda la pinche gente, toda la pinche gente. No, es que toda la gente, es que ahorita toda la gente dice que es una obra maestra, puras mamadas, neta, o sea, en plan, no, es que. Según tú, según tú, según tú, según tú. Es que no, es que no es, es que son puras mamadas porque no es una obra maestra, es una buena película, no es una mala película, sí. Ahorita en Twitter eran decir de que porque la odias, no la odio, me gustó, la disfruté, pero no mamen, no mamen, o sea, así están con Interstellar, Interstellar es una buena película, pero no mamen, no es una obra maestra, sí. Te digo, esta película no es una obra maestra, dudo incluso que sea la película del año, la verdad. Y es que yo sí siento que es la película del año, no la mejor, pero a lo mejor sí es la película que va a tener más trascendencia en un futuro. Es que no sé, es que yo siento que sí, viejo, yo siento que sí, es que hasta personajes como Murray, como la mamá, como todo Thomas Wayne, se me hacen muy, se me hacen una interpretación muy única, se me hace todo muy padre. Por ejemplo, si yo tuviera que elegir una que va a tener más trascendencia es The Irishman, para mí The Irishman es un clásico, la gente, ya los críticos dijeron es un clásico instantáneo y lo es, The Irishman, esa sí, para mí The Irishman es la película del año. Ok. ¿Y por qué? Porque es un clásico instantáneo. Es que, es que, por ejemplo, yo también siento que Guasón va a tener mucha trascendencia, de que muchísima, yo siento en lo personal, pero, por ejemplo, yo no he visto The Irishman y sé que probablemente va a ser una muy buena película, pero, a lo que me refiero, piensa en un segundo, no siento que The Irishman tenga el mismo impacto del Guasón, a lo mejor es mil veces una película mil veces mejor, eso te lo puedo dar, pero, lo que me gusta de esta película es que trata de verlo más como una, no solamente valora el impacto en el arte de lo que son las películas, sino también para la gente en general, de que las masas, los bosses, todo eso, o sea, si es una película, el Guasón, si es como una película, es como lo de Volver al Futuro, o sea, Volver al Futuro es un blockbuster y se convirtió en una película súper icórica y ambos sabemos que no es la película de todos los tiempos, pero no es de culto, es un clásico, exactamente, 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 o sea, hay una enorme distinción, por ejemplo, el Guasón es de las películas así como que más, más, que lidian con temas más oscuros como lo que nos gusta y como que no se ve todos los días, pero hecho para una audiencia más en masa y más comercial y eso no pasa todo el tiempo y siento que por eso mismo es muy importante porque audiencias en general, audiencias en masa, es como si Hereditario fuera la película más, la que consiguiera más dinero en todo el año, o sea, es como si algo así pasara, es como convertir una película de que lidia con cosas más, más difíciles, que no se ven todo el día y que usualmente se ven en el área indie hecho para masas y que está pegando feo y que está haciendo una buena película. Es que eso es lo que voy, no siento que Joker sea tan indie como lo están pintando. No, es que no es para nada ya, es comercial. No, pero por ahí, pero tampoco tiene el aspecto, porque por ejemplo, ahí leí Joker, vi una crítica y dice que Joker está tratando de ser algo que no es, es una película de, 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 ¿cómo se llama?, de origen como cualquier otra. Sí, está contada de manera diferente, pero está, no es algo, es algo, o sea, está tratando de ser algo que no es, y en parte estoy de acuerdo y hay gente que le está tomando como que no mames, una obra maestra, este, soy más inteligente por haberla entendido, así, no, no es eso, no es eso, pero, y es una mamada, o sea, no es una película oculto, tampoco creo que sea la película del año, no creo que, va a tener trascendencia como hay muchas películas de superhéroes y muchos blockbusters que han tenido y tienen trascendencia, pero, pero no creo, no creo que va a ser así un wow en el futuro, ha habido películas que cuando se estrenaron, hay películas que cuando se estrenaron fueron mal recibidas, Seven, The Shining, fueron películas, The Shining, fueron películas mal recibidas, ¿me entiendes? y ahorita Joker está siendo muy bien recibida, y es una buena película. Pues no tanto, no tanto no está bien recibida, o sea, también tú me dijiste lo de Rotten Tomatoes, ahorita tiene 69 en Rotten Tomatoes. en crítica, sí, pero hablando de taquilla, hablando en taquilla, por ejemplo, Fight Club le fue. se va a reventar en taquilla. Sí, a Fight Club le fue mal en las dos, en crítica y taquilla, me entiendes, es una película que tú, ahora, Joker no siento que va a tener trascendencia, yo siento que sí, no creo que, incluso no creo que va a ser una película, por ejemplo, como Children of Men, que en su tiempo no pegó su mensaje, pero ahorita en 10 años ya está pegando Children of Men, y Joker no, Joker simplemente porque hay muchas películas como Joker, tenemos Taxi Driver, tenemos Watchmen, tenemos The King of Comedy, tenemos, o sea, la película no muestra nada nuevo, y por ahí leí a alguien que me dijo, y tiene mucha razón, ahorita la gente le está impactando porque esta película es del Guasón, un personaje de cómics, ¿sí? Y porque la gente que está diciendo que es una película de culto y la chinga es porque no está acostumbrada a ver películas con este aspecto. a eso voy, a eso voy, es lo que trato de decir, tú y yo ya estamos acostumbrados, mira, El Guasón no es la película más violenta del mundo, no es la más oscura en el mundo, no es la más profunda en el mundo, ni de, está súper lejos de hacer eso, pero es que para la gente que no conoce, sí, y siento que por, y sí, El Guasón sí dice algo padre, tú mismo lo dijiste, es buena película, y sí es algo, sí es algo diferente para la gente que no está acostumbrado, por eso mismo siento que va a tener tanto impacto, porque gente que no va al cine cada cinco segundos como tú y yo o cualquier persona que esté escuchando esto, siento que sí le va a pegar y sí se va a quedar pensando en la película, porque yo salí de la película y sí me quedé como que, ok, quiero pensar en esto, quiero saber qué onda, o sea, lo estuve como que analizando bastante y yo veo, yo no soy el mayor conocedor de cine, pero sí veo cine constantemente y tú también, la gente que no ve cine, la gente que va una vez al mes al cine, que no se emociona, esta película siento que sí les va a llegar y eso en sí es una victoria, a lo mejor para lo popular, para lo mediático, pero sí es como, oye, sí es algo grande. Pero también, pero también pienso que en el futuro, porque si es la gente más en la gente que le gustan mucho este tipo de películas, cuando se estrenan son de que no mames, que peliculón, yo siempre pongo Avengers Endgame, cuando salió Endgame, había gente que no la bajaba de obra maestra, o sea, no chingos, Endgame también es una buena película, pero tampoco que porque, no, es una gran película, Oscar y la verga, ¿no? Me acuerdo, es más, me acuerdo cuando salió Age of Ultron, cuando salió Age of Ultron, había gente que la amaba, una gran película, yo terminé la película y yo me quedé que, ay, ay. O sea, y yo veo gente, o sea, y cada vez que se estrenó una película, la mayoría de las de Marvel, la mayoría, siempre es de que, no mames, pinche película, está con madre, o sea, la mejor película del mundo y la chingada, Batman contra Superman al principio también, y con sus mamás, de que esta película va a ser de culto en el futuro, huevos, güey, ahí está su pinche película, toda la de Batman contra Superman, no mames, Batman contra Superman, y así se la han vivido, es lo que yo te decía, no, pero esto es lo que yo te decía, yo siento que esto, si es lo que Batman contra Superman no pudo ser, porque Batman contra Superman decían, de que, es que no la entiendes, y quién sabe qué, o sea, puras estupideces, pero yo siento que esta película puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero va a ser algo muy diferente para mucha gente, siento que esta es la película que sí es la división que creían que Batman contra Superman era. Ahora, la película no es pretenciosa, no es pretenciosa, de hecho la película se me hace sencilla, tiene un guión sencillo, falla sí, pero es sencilla, o sea, y cuando digo sencillo es algo bueno, porque a mí la neta me usan películas sencillas, no trata de ser rebuscada y la chica como Batman contra Superman, los que se me hacen pretenciosos, son las personas que salen y dicen, no mames, es una obra maestra, no, o sea, es una muy buena película, es buena película, es una muy buena película, el diseño de producción está con madres, a mí la fotografía me encantó, la actuación de Joaquin Phoenix también es bastante buena, pero no es una obra maestra, es que yo por ejemplo cuando salgo a ver una película la pienso, digo, ok, primero incluso pienso, es de mis películas favoritas del año, me gustó, o sea, reflexiono la película, ¿me entiendes? No salgo y digo, es una obra maestra, la mejor película del siglo, no mames, o sea, piensen tantito, porque al ratito, por eso pongo mucho el ejemplo de Endgame, al ratito, a los meses, van a decir de que no, pues en realidad no está tan buena, otro ejemplo es Logan, o Deadpool, esas películas son buenas, ¿no? Pero cuando se estrenaron, no mames, es la mejor película de su héroe, Logan, o sea, y ahorita ya hay gente que dice, pues está bien, o sea, tuvo sus fallas, pero está bien, ¿me entiendes? Ahora sí siento que este es diferente, siento que este como que llega más lejos que cualquiera de las que tú mencionaste, por lo mismo de que el público en general, siento que la gente que no ve cine y la gente que va una vez al cine está hablando más de esto y se está dando, es como si mucha gente se estuviera dando cuenta de que, ah, caray, el cine no está hecho para hacerme sentir bien, está hecho para hacerme sentir y es una experiencia, es como hacer eso a modo mediático gigante, siento que sí tiene mucho valor y que la gente lo va a notar, porque esta, a diferencia de todas las que tú dijiste, siento que es más oscura y la más pesimista y la más triste a comparación y siento que eso puede decir mucho, que la gente lo vaya y lo disfrute y se quede como que, ah, sí, sí, pero también el hecho de que sea oscura y así es como que hace que la gente sea que, uy, es muy profundo y no sé, pues lo mismo que con Batman contra Superman, que es lo que me molesta, es lo que te digo, o sea, mira, ve el Twitter cosas de mamadores, por todas las películas que tú dijiste no pusieron nada y por Guasán están poniendo todo, ¿por qué? porque la gente la va a mamar hasta el final de los tiempos y sabes que, sí, está como que, que Dios santo la gente, pero eso también habla mucho del impacto que está teniendo y siento que va a seguir teniendo. O sea, sí, sí tiene un impacto, o sea, absolutamente, pero tampoco creo que sea de que, wow, o sea, qué impacto tan cabrón, ¿me entiendes? Pero, pero sí, o sea, tiene un impacto y porque es algo diferente, más a lo que esta audiencia está acostumbrado, como dices, ¿sí? Entonces, una pregunta. Ay, amiguito, me están dando ganas cortar todo esto del Guasón y hacer un video nomás de nuestra discusión del Guasón, siento que está muy, muy heavy. De hecho, estaba pensando en si lo pongo en un solo capítulo del Guasón. Yo estoy pensando, bueno, ¿qué quieres decir? sigamos, te tengo una pregunta, te tengo una pregunta, no voy a cortar ni soluciones. Este, es una pregunta absurda, sí, la verdad, se me hace tonta preguntármela, pero es inevitable, la neta. Sí. ¿Tú quién crees que es mejor, el Guasón del Guasón? ya sabía, ya sabía, ya sabía que iba a suceder eso. No sé, mira, a ver, aquí va, aquí va, saquemos la respuesta ahorita, obviamente no hay respuesta fija porque todo es objetivo, digo, es objetivo, pero, sí, 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 es que vamos a comparar, obviamente los que están en esta contendencia son Ledger y Phoenix, vamos a ver, cada uno tiene una ventaja. No, él ya llegó a su máximo esplendor cuando salió en el video de Skrillex. Para que vean, no quiero que hazla con, es que se me hace muy triste porque, no, sí, que les mandó quién sabe qué heces y restos de puerco y balas a su, a su elenco y que le pasó la sal en lugar del azúcar y quién sabe qué, otra tontería, todo, todo, todo eso, todo eso. Le puso un hielo, en vez de dos hielos al vaso. Sí, para salir en un, y que salió en un video de Skrillex, y ve, o sea, ahorita yo, yo no vería de que ahorita al guasón de Joaquín Phoenix saliendo en un video de Cristina Aguilera o algo así. De nadie. De nadie, o sea, está muy como que, ay, ay, pero mira, las ventajas aquí son que el guasón de, de Hitler tiene a lo mejor un mejor guión y a lo mejor en general podría ser una mejor película y por eso mismo tiene una ventaja porque sí, tienen una interpretación súper padre, pero no olvidemos que tienen a Christopher Nolan y que tienen a todo eso detrás, que lo soporta para hacer una grandiosa película con un gran, con un grandioso personaje, con una grandiosa actuación. Ahora, acá tenemos una película completamente dedicada a ese personaje que es una versión muy diferente que toda la película se dedica a este personaje y a lo mejor el guión puede ser más defectuoso o más, con más tropiezos a comparación que lo que Batman, lo que Nolan hizo, o sea, son películas totalmente diferentes, una es una historia de origen y un análisis de personaje, la otra es, pues la historia de Batman y cómo dos personas contrarias se enfrentan, o sea, sí es muy diferente lo que trata de hacer cada uno, siento que cada uno es el mejor en su respectivo campo haciéndolo, pero, ay, es que no sé, es que esto es mucho de preferencia personal, por ejemplo, yo puedo decir que me gusta a mí personalmente más Joaquín Phoenix, pero porque llegué a conocerlo más, porque la película se trata más de él, porque la película busca que le tengas hasta no simpatía, sino lástima, y siento que eso me gusta mucho, o sea, tienen mucho más tiempo de guasón en pantalla que lo que hace Nolan, mientras que Nolan tiene a lo mejor un mejor guión, y a lo mejor podría ser quizá un personaje mejor para lo que la película necesita, yo siento que Joaquín Phoenix tiene más tiempo, tiene, tiene, es su mentalidad, vemos exactamente cómo piensa, o qué es lo que no piensa, o qué es lo que es real para él, o lo que no lo es, por eso mismo yo siento que me gusta a mí más Joaquín Phoenix, por el simple hecho que a lo mejor yo sentí más tristeza por él, y más, a lo mejor a mí personalmente me gustan más las historias de esas personas tristes, y me sentí inspirado de que una persona tan lastimada y tan triste se haya convertido, fue empujado a esto, porque siento que si lo logran esa transformación de que lo empujaran a convertirse a eso, y eso me gusta a mí personal ver, pero al final de cuentas es algo muy personal, que me gusta más ese tipo de historias en general que a lo mejor el enfrentamiento entre dos ideologías distintas, por eso mismo, yo siento que a mí personalmente me gusta más Joaquín Phoenix, porque en general, sin tener nada que ver con el Guasón, me gustan más ese tipo de historias, y para mí sí es una muy bien lograda, y yo personalmente me voy por Joaquín Phoenix. Yo, mira, yo siempre he dicho, cuando dicen el Joker, el Guasón de Heath Ledger, yo digo, aquí también tiene, yo siento incluso que tiene más mérito Christopher y Jonathan Nolan, porque ellos escribieron al personaje, todo lo que amamos del personaje del Joker de The Dark Knight es gracias a ellos, sí, Heath Ledger hizo una actuación fenomenal, o sea, genial, asombrosa, pero todo es gracias a la escritura, yo, yo, es que con lo que me dije, con lo que acabas de decir, es que sí es cierto, o sea, con Joaquín Phoenix conoces al Guasón, conoces bien al Guasón, porque eso sí, eso sí tiene la película, tiene fallos en el guión y todo, pero logra simpatizar con él, la neta, o sea, logra simpatizar con él, yo logre, desde el minuto uno, yo pude simpatizar con él, de hecho, yo pude, o sea, yo lo sentí, o sea, sí, el guión fallará para contar su historia, pero para representarlo, la película lo hace muy bien, sí, el guión, y sí logra eso, y yo siento que con Joaquín Phoenix, sí, sí sientes lástima con él, pero, o sea, no, bueno, no un pero, pero, pero es ahí donde, donde está difícil la comparación, porque un es un origen, y otro es, porque chance, y el de Joaquín Phoenix, es el antepasado de Heath Ledger, ¿me entiendes? un es un origen, y otro ya es estático, ya está así, ¿me entiendes? Es que son cosas muy diferentes. compararlo está difícil, ¿me entiendes? Es que tú tienes que decir, para ti, para ti mismo, qué es lo que más te gusta, qué clase de personaje quieres ver, qué es lo que tú quieres sacar de esta película, y ahí es donde puedes saber, si te gusta más este guasón, o el de Heath Ledger. Es que siento que con el guasón de Joaquín Phoenix, yo lo hubiera amado, si hubieran podido transmitirme, y creo que no era difícil hacerlo, porque Dark Knight, para mí Dark Knight, esa sí para mí es casi obra maestra, podría considerarla. Sí. Y siento que el de Joaquín Phoenix, el Juanito, el Juanito, no, ya te igualaste. Yo siento que con el Joker de Joaquín Phoenix, no era tan difícil representar, lo que el guasón de Heath Ledger, o en The Dark Knight, se representó al final de la película, alcanzar ese punto. Y siento que era la intención de la película, pero al menos a mí, no tiene buen desarrollo, es donde falla, y siento que se pudo haber mostrado, si se hubiera habido un buen desarrollo fácil, el de Joaquín Phoenix, hubiera sido a mí, para mí mejor. Es que, por ejemplo, para mí sí hay, es que para mí, para mí yo siento que sí hay, o sea, la película sí me dio eso a mí, y a ti no, y es ahí donde está la extinción. Pero entonces, ¿cuál es tu respuesta? Entonces, ¿tú por cuál te vas? Yo ya dije, pero por... Dilo, dilo, adelante. Yo creo que el de Heath Ledger, el de Heath Ledger, me voy a basar, o sea, porque para mí no hay comparación, pero si voy a hacer una comparación, es en el impacto que tuvo conmigo, porque desde el minuto uno que Heath Ledger aparece en pantalla, yo no olvido cuando ve esa película en el cine, tienes miedo, te da miedo verlo ahí, te da miedo, o sea, que está ahí, a mí se me enchina la piel verlo actuar, o sea, verlo ahí, su presencia. Claro. Para mí, para mí Joker de Dark Knight, digo, Joaquin Phoenix hace un excelente trabajo, actúa excelente, o sea, no le quito mérito, pero para mí, y siento que la construcción de toda la película, lo que tiene que ver en The Dark Knight, la dirección de Nolan, la edición, la cinematografía, la edición, es que aquí es donde, sabes, todo en The Dark Knight construye la película, construye personajes, sabes, al menos con todo esto, si te das cuenta de cuán, cuánto trabajo hay detrás de cada película, aunque sea superhéroes, o sea, con esto de que te pongas a dudar tanto, tienes que analizarlo, porque al final de cuentas, velo así, no lo veas en sentido de película, velo como en el sentido de que hubo mucha gente, que se tuvo que preparar, o sea, si tú y yo batallamos para estar escribiendo un guión simple, o sea, imagínate ellos que son genios, y que son gente gigantesca, imagínate cuántos esfuerzan, y que han estado haciendo esto durante años, y se conocen el negocio de pies a cabeza, cómo se tuvieron que organizar tan bien, y ponerse tan de acuerdo, para sacar sus respectivos resultados, ya sea con Dark Knight, o con Guasón, pero aún así, te pones a pensarlo, y es que es muy difícil sacar la respuesta de quién es mejor, realmente no hay respuesta, realmente es una interpretación de que te gusta, más, que es lo que tú quieres, en realidad para mí no hay uno mejor que otro, porque son diferentes, es como comparar dos sopas, si las dos sopas son de camarón, por ejemplo, pues son de camarón, pero aquí el Guasón son diferentes personajes, entonces no hay forma de compararlos, prefiero el de Dark Knight, pero porque me baso en la película, porque para mí yo amo, porque a ti te gusta más The Dark Knight, y para mí no es el Guasón de Heath Ledger, es el Guasón de The Dark Knight, de todo lo que construyeron, todo el equipo de esa película, y a mí el mérito es para toda esa gente, porque, de hecho, sabías tú, yo no sabía, el 30% del contenido de YouTube, son videos de The Dark Knight, análisis de The Dark Knight, yo no sabía eso, es un chingo, es un chingo de videos, el 30% de los videos en YouTube, son análisis de The Dark Knight, entonces, entonces es un montón, o sea, y para mí, yo me baso en la película, te digo, no digo que sea mejor, porque para mí, son diferentes personajes, claro, que te digo, el personaje de Phoenix, está muy bien escrito, la neta, te digo, nomás es su viaje en la película, lo que me, lo que me, no me dejó satisfecho, pero el personaje está bien escrito, y transmite muy bien, o sea, transmite muy bien, te digo, desde el minuto uno, yo ya siento lástima, cuando se ríe, es una risa que si oyes a alguien, te ríes, y a mí no me daba risa, me daba, es que se veía que le dolía, se le veía, se le veía como que le dolía, ¿sabes? Hasta eso está muy padre, lo de la risa se me hace muy cool, porque vi una crítica que decía, que cuando vio eso, se quedó de que, ay, no manches, no quiero que sea esa clase de película, pero cuando sacó la tarjetita, y que decía, es mi enfermedad, lo que sea, sí se quedó de que, ah, caray, como que, wow, ok, de que eso no, eso es muy diferente, y a mí también se me hace muy diferente, porque, quién sabe, al parecer sí podría ser algo real, pero esto es como que esa clase de cosas de cine, que siempre recuerdas, como esa clase de conceptos que dices, como que, ah, caray, esto fue algo muy nuevo, esto fue algo muy interesante, de que, porque el guasón se ríe, es una, es una razón muy, muy creativa, se me hace muy padre, para que, no sé, sí, más humana, ajá, se me gustó, es que, sí, está bien complicado todo este pez, sí, sí, pero no ignoremos algo, no ignoremos, que es la escena de la escalera, ah, ok, ay, es la escena de la escalera, es que es la música, es la música, ¿quieres cerrar con eso? porque yo siento que ya nos extendimos demasiado, sí, lo podemos poner en un podcast, aparte, lo metemos en un podcast, aparte lo digo, digo que sí, ¿no? lo sé, digo que sí, lo metemos en una parte, bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso, cuando terminemos, yo digo que se rebosca la de las escaleras, yo, ya nomás, esa escena, porque, dígate que investigué, la canción se llama Rock and Roll, Rock and Roll Part 2, ajá, y no sé si leíste, quién la, quién la, de quién es, se llama Gary Glitter, este güey, este güey, es cierto, que ahorita está en la cárcel, o muerto, o algo así, ¿no? Sí, o sea, es como, como un psicópata, algo así, que violó, no sé, o sea, mira, aquí creo que tengo, ¿qué onda? Ajá, ajá. Gary Glitter, former British, ah, fue en 1980, por, por descargar pornografía infantil, y luego, también por, fue deportado, de varios países, por, por abuso de niños, y fue setenciado, 16 años, en la cárcel, 2015, después de haber, violado, eh, y por a Soul, también. Yo digo que de alguna manera, eso sí es significativo, en la película, o sea, como que. Sí, claro, claro, o sea, cuando lo leí, dije que, ah, ok, porque la canción, honestamente, está muy fuera de lugar. Sí, está demasiado, es que mira, hay cuenta, hay cuenta, déjenme les pongo en contexto, hay cuenta, Sergio, puso un Twitter, puso en Twitter, un tuit que decía, como de que, ay, el Guasol, la escena en las escaleras, que cringe, cringe total, y yo me quedé como que. Ay, no matan así, así está, ya es como eres de llorón. Dije que me dio pena ajena. Ay, wow. Tú también, tú también dijiste que sentiste pena ajena. No, 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 a mí me dio pena ajena cuando está haciendo stand up, y eso era lo que querían causar, a mí no me vengas a poner cosas en la boca. No es cierto, me dijiste que la escena, ¿qué dijiste la escena de las escaleras? ¿A poco no dijiste eso? No, dije que no, dije que no, te dije que la canción estaba muy fuera de lugar, que no me, no me pareció mala, pero que si no fue el momento que yo esperaba que fuera como lo estaba poniendo los trailers, por la canción, por la canción, pero no me dio pena ajena, no me dio pena ajena. Es que en los trailers sí la ponían mucho, o sea, lo ponían con la música de, yo pensé que iba a ser la música de Ildur, ¿cómo está, señora? Yo pensé que iba a ser la de Smile, de Mandó, yo soy que en Smile. No, yo pensé que iba a ser la de, esta, la de Ildur, Gornard Ortir, porque la neta, el soundtrack de ella está muy bueno, la neta, el soundtrack de ella está muy bueno, y hubiera encajado muy bien, incluso la que tú dices hubiera encajado muy bien, yo no sé por qué eligieron esa, que si por el mensaje, o por el contexto de la canción, pero la canción no quedaba. No, no quedaba, pero, o sea, se supone que es visto como una celebración, o sea, se supone que ese momento cuando se transforma es una celebración de su transformación, pero también con lo que me dices de detrás de la canción, o sea, también, Gary Glitter y su canción también, yo digo que ha de tener cierto efecto en lo que la película se trata de decir, por eso, o sea, no, no, o sea, si pienso que, o sea, yo también, estamos en lo mismo, solamente que lo estamos interpretando de diferentes maneras y nos enojamos, yo también pienso lo mismo que tú, o sea, está fuera de lugar la canción, pero también es como que, a lo mejor algo trataban de decir, pero sí, sí te entiendo, y sí, sí está fuera de lugar la canción. sí, debieron haber puesto algo del soundtrack, o sea, sabes que siento que el soundtrack está muy bueno, pero siento que no lo usaron lo suficiente, me va a gustar más, me va a gustar mucho más el soundtrack, porque a mí sí me gustó bastante, pero me va a gustar que lo usaran más, por ejemplo, en esa escena hubiera estado bien, o sea, se me hubiera hecho que, wow, o sea, me hubiera dado hasta miedo, yo creo, pero siento que la canción, pero fíjate como en el, como un solo elemento, bueno, al menos a mí sí, arruinó un poco la, el efecto en esa escena, y si lo hubiera, si hubieran cambiado la pieza, hubiera estado mil veces mejor, al menos en mi opinión, porque la música, no me gustó, no me gustó, la neta, y es lo único, es lo único, porque mucha gente he visto, también he visto gente que dice que lo del baila, a veces, pero no, no, a mí sí me gustó lo del baila, no tengo problema, no, sí, no, yo no tengo problema, yo escuché, hubo una entrevista donde Joaquín Phoenix decía que si había una, porque ya, de la nada empiezo a bailar, ¿te acuerdas de que está viendo la tele y se pone a bailar? De la nada, o sea, lo meten de la nada, pero si Joaquín Phoenix dijo que si había una escena, donde te explicaban por qué quiere bailar, y que le gustaba la escena, pero que estaba bien con que la quitaran, que para él no afectaba a nada, seguro, algo así había dicho, o no sé si la quería, pero total, o sea, había una escena donde te explicaban por qué bailaba, y la quitaron, pero a mí no me molesta que la hayan quitado, o sea, que baile, para mí está bien, o sea, habla mucho como, para mí me habla mucho de cómo el personaje se ve a sí mismo. Sí, no sé si lo del baile tan a mí me gustó, te digo, te digo, vuelvo a decir, Joker me pareció una buena película, nomás lo que me caga es que usted, es una obra maestra, no es una obra maestra, es una buena película. Yo siento que sí va a tener trascendencia, yo sí siento que va a tener trascendencia. te voy a decir algo, sí va a tener, pero tampoco creo que así mucha, digo, todas las películas tienen trascendencia, pero no creo que tenga así de que, como para obra maestra, o sea, no, ¿sí? Ahora, es más, te puedo decir que me gustó más que Once Upon a Time in Hollywood, la neta, me gustó más que Once Upon a Time in Hollywood, es más, yo creo que Joker sí va a entrar a mis favoritos del año, sí, a mí también, pero, pero, justo delante de Once Upon a Time in Hollywood, es más, incluso creo que tiene los mismos problemas que Once Upon a Time in Hollywood, con el, al contar la historia, es más, yo creo que Once Upon a Time in Hollywood, es que Once Upon a Time, Once Upon, porque me harté de decir el nombre completo, yo siento que sí falla poquito con el guión, y más, o sea, mucho más, porque Joker al menos empatizo con el personaje, me gusta más, no sé, Joker sí me gustó mucho más que, digo, no, no me, no que no me gustó la película, no la odio, o sea, me gustó y mucho, pero dejen de andar mamándola, a ver, yo digo que está bien, yo digo que es justificado el mamey, si es muy, mucho mamarre, pero, yo digo que, yo digo que sí, mira, yo voy a cerrar con esto, voy a cerrar con un dato curioso, y voy a cerrar con unas frases que a lo mejor te muevan el mundo, a la madre, a ver, mira, dato curioso, Martin Scorsese ha tenido cinco esposos en toda su vida, y luego, frases que te van a mover el mundo, una persona exitosa es quien se excita mucho, el Jajas 2019, luego, en esta vida, todos somos pasajeros, menos el chofer, el Jajas 2019, y luego, a veces sí, y a veces no, el chiste es 2019, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué fue eso? No, es que ya es que todos están poniendo, frases del Guasón, según esto, él no me ha visto, el Jajas, el Bromas, son cosas que el Guasón dijo, y mi señorita Martín Scorsese tenía cinco esposas, me imagino que el sujeto le va mal en el amor, y lo quería mencionar también, el Bromas, bueno, tendría que ser stand-up, héroe. Gracias, así terminó, así terminó mi participación en este podcast, por ahora. Pero muy bien, queridos amigos, ahí es hasta donde lo vamos a dejar, porque honestamente nos podemos extender demasiado, siento que todas estas discusiones están muy buenas, según Sergio y yo, estamos teniendo un desastre, tratando de organizar todo, pero ahorita mismo acaban de terminar de escuchar, nuestro análisis de Guasón, que siento que se estuvo padre, y obviamente los invitamos a que ustedes hagan su propio análisis, nomás no nos tiren basura a nosotros, porque nosotros no sabemos nada, y ustedes tampoco, así que nadie sabe nada aquí, solamente. Y nomás para dejar, para dejar en claro, se van a estar borrando algunos de los episodios durante el mes, porque nuestro host solo nos deja 400 megas, ya los de septiembre ya no se van a mover, se van a estar así, pero en el futuro tal vez se tenga que remover este, o el siguiente, para darle cupo a los siguientes podcasts, para que por si no aparecen es porque ya no están, pero podrán estar en el canal. Sí, sí, están en Spotify, y hasta el episodio 10 van a estar en el canal, e igual, si en el futuro se nos da una conversación así súper, súper fuerte, y padre, como creemos que fue esta, también la podemos grabar, y la podemos subir al canal de YouTube, como la hicimos así con el Guasón, porque así estuvo, para mí sí me gustó mucho, creo yo. Ya con eso esperamos, así que, ¿dónde te encontramos mi amigo? Yo estoy en Twitter, como arroba real sergiomu, y en Instagram, como sergiom98, perfecto. Sergio M es sergiome98. Perfectísimo, yo estoy en YouTube como Caja de Películas, Twitter y Facebook como Caja de Películas, e Instagram como hectorportillo-17, para que nos sigan a todos, al igual que pueden encontrar nuestro programa del Club de los Amargados en Spotify, con el mismo título, hasta el episodio 10 aquí en YouTube, y ya saben, síganos, asegúrense de tenernos en Spotify, para que nos acompañen en cualquiera de nuestras aventuras, creo que eso ha sido todo. Perfecto. Perfecto, esto es todo, y muchas gracias por escucharnos este fin de semana, ahora que se alargó, y pues tengan un buen inicio de semana. Buenas tardes. Suave. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!